El periodista Gustavo Adolfo Infante vuelve a ser tendencia. Sus comentarios inapropiados siempre han desatado polémica, pero en esta ocasión las redes están que arden por una supuesta reconciliación con Wendy Guevara. ¿Pueden creerlo? Pero recordemos qué pasó entre este par. Como recordarán, el periodista Gustavo Adolfo la llamó vulgar y la criticó por su falta de conocimiento sobre Libertad Palomo. Pero Wendy no se quedó atrás. En una transmisión en vivo le respondió con todo y le pidió que no hable de personas corrientes como ella en su programa. Sin duda, al periodista le gusta mantener su cuchara en todas las polémicas. Parece que de eso vive. Esperen, sí es así. Quédense porque les mostraremos una lista de todas las veces que ha tenido disputas públicas con famosos. Primero empezaremos con Vicente Fernández Jr., el fuego cruzado entre dos grandes del espectáculo. Y es que el periodista y el hijo del charro protagonizaron una acalorada discusión que dejó a todos boquiabiertos. Todo empezó cuando Gustavo habló sobre ciertos rumores sobre la herencia del icónico charro. ¿Se atrevió a hablar de Vicente Fernández? Se preguntarán por qué. Según el hijo del cantante mexicano, su padre habría transferido un terreno a su madre. Aquí viene lo bueno. Y es que Vicente Jr. no se quedó callado y arremetió contra los comentarios del periodista, afirmando que no tiene por qué dar explicaciones sobre el legado de su padre. ¿Ustedes creen que Gustavo paró? Efectivamente no. Continuó reafirmando sus informaciones y recuerdo episodios del pasado. Sin duda no tiene filtros este hombre. Incluso Fernández deseó que sus declaraciones se convirtieran en tema para otros programas. Infante no pudo controlar su boca y le dijo que no es tan importante como su padre. Estaba jugando con fuego. Pero si de famosos hablamos, ¿cómo olvidar su rivalidad contra el actor Alfredo Adame? A pesar de que Adame ha sido un personaje muy polémico, nadie esperaba las fuertes declaraciones de Gustavo sobre este personaje. Y es que en una conferencia de prensa el actor mostró los golpes que recibió en una pelea callejera y reveló detalles sobre un presunto homicidio que habría cometido en su juventud. ¿Pueden creerlo? Ustedes se preguntarán qué tiene que ver el periodista mexicano en todo este embrollo. Pues le encanta meter leña al fuego. Podríamos decir que es su especialidad. Infante no se quedó atrás y se encargó de avivar esta controversia. Se nota que no es precisamente una de las personas favoritas del actor. Y es que el periodista logró recuperar ciertos fragmentos de entrevistas que revelan cómo Adame confiesa otros actos violentos. Sin duda se convirtió en su fiel enemigo. Pero por decir la verdad, ¿ustedes creen que Infante debió hablar sobre este tema o debió callarse? Sin duda Gustavo Adolfo no encuentra ningún tipo de distinción cuando de pelea se trata. ¿Adivinan quién fue su otra víctima? Pues nada más y nada menos que la actriz Laura Zapata. Esta rivalidad empezó cuando Zapata lanzó duras críticas contra el presentador tildándolo de gusano amorfo. ¡Qué original! Pero aquí no termina todo. La actriz no le bastó con bautizarlo de esa manera. Ni se imaginan qué dijo. Pues lo acusó de ser un periodista al que se le puede pagar. Así como lo oyen. Sin duda Infante no aguantó esto y arremetió contra la actriz. Literalmente la amenazó. Claro que están escuchando bien. Gustavo mediante su canal de YouTube le dejó claro que está dispuesta a revelar secretos sobre ellas y sigue atacándolo de esa manera. ¿Qué secretitos tendrá Laura? Definitivamente nadie se salva de esta mala lengua. El veneno corre por la sangre de Infante. Así fue precisamente el caso del youtuber e influencer Juanpa Zurita que vivió su propia controversia. Como recordamos el proyecto Love Army México que inicialmente recibió elogios luego enfrentó críticas y acusaciones de malversación de fondos. Así como lo oyen. ¿Y quién creen que fue uno de los que cuestionó a Juanpa en ese entonces? Exacto. Gustavo Adolfo Infante. El periodista convirtió al influencer en su comidilla diaria. Arrasó contra él. Ante esto el youtuber decidió invitar a Infante a presenciar el trabajo en la comunidad beneficiada por su proyecto. Donde se construyeron 47 viviendas gracias a las donaciones recolectadas en redes sociales. Parece que Juanpa siguió la famosa frase. Si no puedes con tu enemigo únete a él. De lo contrario no encontramos otra explicación lógica. Lo que sí sabemos es que el periodista mexicano es uno de los personajes más odiados por los famosos. El veneno recorre sus venas. Pero bueno después de ser tan víbora parece que ha sido iluminado. Pues todos han quedado anonadados con la supuesta reconciliación con Wendy. Según ellos se han encargado de limar asperezas. A mi parecer esto suena poco creíble. Después de ver este gran historial de enemistades es asombroso escuchar que se disculpe con alguien. Y es que todavía Infante ha anunciado la reconciliación compartiendo un vídeo donde aparece con Wendy y juntos invitan al público a no perderse su canal este 12 de abril. Desde aquí se huele que quieren jalar rating y aumentar los números de vistas. No los culpamos. Sin duda es una buena estrategia. Veamos qué sucede este ansiado 12 de abril. Pero recuerden el lobo también se disfrazó de oveja. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué piensas sobre las grandes rivalidades que ha formado Gustavo Adolfo Infante? ¿Crees que es un buen periodista? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el vídeo. Espera no te vayas sin antes ver la estrategia que usó Luis Miguel para no ser involucrado en líos familiares. Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente vídeo. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV